Propiedades nutricionales de las nueces Los frutos secos en general son muy ricos en nutrientes, y en concreto verás que las propiedades nutricionales de las nueces son muchísimas y de igual importancia es el incluirlas en nuestra dieta. Aunque son originarias de Asia, actualmente se cultivan y consumen en muchas partes del mundo. Para poder aprovechar todas sus propiedades y cuidar nuestra salud, con que comamos entre 3 o 4 nueces al día es suficiente. Beneficios nueces Propiedades nutricionales de las nueces La vitamina E que contienen las nueces nos ayuda a combatir los radicales libres gracias a sus potentes propiedades como antioxidante y retrasa el envejecimiento de todo nuestro organismo. Protegen nuestro corazón gracias a los ácidos grasos poliinsaturados que contienen, los cuales además facilitan la absorción de las vitaminas liposolubles A, D, E y K, nos dan energía y forman hormonas. El potasio es imprescindible para el buen funcionamiento de los músculos y del sistema nervioso, incluyendo el corazón. Gracias a su contenido en magnesio, se estimula la producción de glóbulos blancos, mejora de la función del sistema nervioso, del muscular, del cardiovascular y del óseo. De hecho, ayuda a evitar la formación de coágulos sanguíenos y hasta ayuda a reducir la presión arterial. La fibra de las nueces nos ayudan a eliminar los desechos del organismo y disminuye los niveles de azúcar en sangre. Las proteínas de las nueces favorecen el funcionamiento de nuestras defensas y favorecen el buen funcionamiento general de nuestro organismo, participando en multitud de funciones químicas. Contienen vitaminas del grupo B, como B1, B2, B3, B6, B9, las cuales participan en multitud de procesos llevados a cabo en nuestro organismo, como son el buen funcionamiento del sistema nervioso, disminuir el cansancio mental, regular los niveles de azúcar en sangre, la formación de glóbulos rojos, de hormonas, la digestión de grasas, proteínas o carbohidratos, combatir la depresión leve, evitar la formación de piedras en los riñones, la buena salud de la piel y la vista, evitan la malformación del feto durante su desarrollo, el correcto funcionamiento del sistema inmunológico, reduce los dolores del síndrome premenstrual, previenen enfermedades cardiovasculares, etc. El contenido de zinc que tienes las nueces estimula el sistema nervioso, favorece la buena salud de nuestros huesos, que se desarrolle correctamente el feto durante el embarazo, reduce los problemas de próstata. El fósforo de las nueces favorece la correcta formación de los huesos y dientes, la formación de músculo, mejora las capacidades cognitivas e intelectuales, incluyendo la memoria, así como la secreción de la leche materna. Por su contenido en hierro las nueces son muy beneficiosas para evitar las anemias, el buen funcionamiento del sistema nervioso, mantener unas uñas, piel y cabello en buen estado, reforzar nuestro sistema inmunitario, los estados de fatiga o cansancio. No te olvides de darle me gusta al video y suscribirte a mi canal.